Y resulta que en las últimas semanas la caviarada no sabe qué hacer con la Fiscalía de la Nación. ¿Cuál es el temor con la Fiscalía de la Nación? El caso Lava Jato, el caso Susana Villarán, el caso Odebrecht, Vías Nuevas de Lima. Es la desesperación que tienen de que choquen con sus intereses. De que la Fiscalía de la Nación se termine investigando las asesorías y las consultorías. ¡Bamba! Flor Pablo se le para los pelos, ¿no? ¿Realmente hacían las asesorías y las consultorías a los caviares a todos los ministerios? ¿La Contraloría, una vez que investiguen las asesorías al Ministerio de Educación, a la SUNEDU, al Ministerio de Salud? ¿No va a terminar eso en un informe en la Fiscalía? ¿Y ahí no van a haber congresistas y ministros o exministros involucrados? ¿Y eso va a terminar en manos de la Fiscal Patricia Benavides? Por eso hay que tumbarla ahorita nomás. Va a venir Toledo y va a hablar. Es la campañita de joderle la vida a la Fiscalía. ¿Quién le encabezaba? Esa sabe, ese meme que habla, que es, ¿quién? Es Susel Paredes, ¿no? Bueno, esto ha quedado absolutamente desvirtuado, como era lógico, pero simplemente hay que recalcar, ¿no? La desesperación de la caviarada por tumbar a la Fiscalía de la Nación, con argumentos absolutamente estúpidos, pero que, en fin, había que atender y desvirtuar. Y esto ya se hizo, nos lo explica Diego Acuña. Es decir, si tuvo tesis, le chequearon la tesis y todo lo del tesis, la tesis y la fiscal es un floro. Gracias. 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 Gracias.